buen día mis amigos agricultores buscas alguna máquina para tu campo alguna triadora algún tractor algún implemento aquí en maquinaria agrícola peter tenemos la solución para ti hacemos envíos a toda la república estamos ubicados en contémoc chihuahua y ese hasta el final del vídeo para ver el sentido de maquinaria agrícola que tenemos y 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